Gracias por estar pendientes de Ole El Salvador y miren con mucha alegría también recibimos a invitadas especiales en nuestra salita como siempre las recibimos con mucho cariño. Nos acompaña en esta oportunidad América Romualdo, ella es coordinadora técnica de concertación feminista Prudencia Ayala y también nos acompaña Alejandra Burgos, coordinadora de Red Salvadoreña, defensora de derechos humanos, miren qué interesante. También nos vienen a hablar de una campaña por la vida y la salud de las mujeres, cuéntenos de qué se trata esta campaña, qué interesante y de mucha importancia para las mujeres que nos están viendo en estos momentos en Ole El Salvador. Sí, pues bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias a Ole El Salvador por abrir este espacio, ¿verdad? Y justamente la campaña por la vida y la salud de las mujeres está enmarcada en, digamos, en la absoluta penalización del aborto que se da en El Salvador y que como sabemos y en casos como fue el caso de Beatriz, por ejemplo, en el año 2013, marcaba la imposibilidad de que una mujer que estaba en riesgo su salud y su vida no podía ser interrumpido ese embarazo a pesar que habían 15 especialistas que habían determinado que era necesario esta situación. Entonces, es justamente en este marco, digamos, que está en consonancia con los tratados y convenios internacionales, que está en consonancia también con la Organización de Naciones Unidas que ha determinado que el derecho al aborto dentro de los derechos sexuales y reproductivos se enmarca como un derecho humano, que contrario a lo que es una ley que penaliza de manera absoluta, no obliga a nadie, sino que lo pone como una alternativa para que aquella persona que lo necesita o lo requiera y así lo decida pueda acceder a ello. Pero entonces, ok, tenemos, me surge la pregunta entonces, ¿por qué tenemos una legislación que no representa esos derechos humanos que tú mencionabas de las mujeres que obviamente tienen una problemática de irrupción en el embarazo por motivos de salud? Nuestra legislación entonces no lo contempla en estos momentos. Sí, en ese momento nuestra legislación no lo contempla a partir del 98 que hubo el cambio de código penal y nosotros hacemos un llamado a la sociedad salvadoreña en general a que esta problemática de las mujeres y este derecho que las mujeres tenemos a la salud y a tomar nuestras decisiones sea abordado de forma científica, de forma oyendo todas las voces, porque lamentablemente consideramos que el efecto de que nuestra legislación sea tan cerrada al respecto es porque se han tomado consideraciones más de tipo religioso o moral que realmente científicas y de proteger la salud de las mujeres. Entonces creemos que eso no contribuye, digamos, a una sociedad que realmente respete los derechos de las personas. Entonces ese es nuestro llamado y precisamente muchos organismos internacionales le hacen el llamado a El Salvador que abra un debate, un debate realmente con conocimiento científico y realmente viendo todas las perspectivas y que no se aborde el aborto con el tabú, con la discriminación y con los mitos con los que se aborda en este momento. Teniendo esta realidad en contexto de la que usted menciona, ¿cómo ustedes consideran que se puede lograr una reflexión consciente y sobre todo informada sobre el tema de la despenalización, de la interrupción del embarazo por causal de salud en este caso? Pues yo creo, Lorena, que una de las cosas que generalmente no se aborda, como bien decía América, es escuchar la diversidad de voces y una de esas voces que generalmente no se escucha en cuanto a esta problemática porque es una problemática social, si lo viéramos en términos de cuántos casos de muertes de mujeres podrían haberse evitado si se hubiera interrumpido un embarazo a tiempo. También no se escuchan las voces del personal médico, que sabiendo que, por ejemplo, ante un embarazo ectópico, que es aquel que se está generando fuera, digamos, del útero, ese embarazo nunca va a llegar a buen término. ¿Cuál es la realidad? Que muchas mujeres que tienen, por X o Y razón, que tienen un embarazo de este tipo, tienen que esperar hasta que la criatura se desprenda, digamos, o el ser en formación se desprenda de ese útero porque no llega a considerarse ni siquiera como feto, porque el nivel de desarrollo que alcanza es muy mínimo. Al estar fuera del útero. Al estar fuera del útero, a tener una hemorragia, que dadas las circunstancias y las distancias muchas veces que las mujeres en las comunidades tienen hacia centros de salud, tienen que perder mucha sangre y muchas de ellas solamente se contabilizan, según el MINSAL, como muertes evitables, pero muertes por sangramiento. Entonces, si fuéramos a ver cuáles son las estadísticas que hay de muertes por sangramiento, porque lamentablemente todavía no se tiene una estadística de cuántas muertes evitables por un aborto se hubieran tenido, sino que se contabilizan como muertes por hemorragia, pudieron haberse evitado. Entonces, ¿cuánto personal médico que anterior a esta legislación se formó, sabiendo que podrían haber evitado esa muerte materna, no lo han logrado hacer? Y esas voces no las estamos escuchando. Por eso es que esta campaña está presente en varias traseras de buses, está presente en varios canales, canales y medios de comunicación progresistas como este, que sí nos ha permitido poderlo difundir, y no otros que se han cerrado, justamente porque parten de otros criterios, ¿verdad? Más morales y religiosos, y que no están escuchando las voces de la población. Esa campaña, solo déjame contarte, que pone sobre todo la voz del personal médico, que dice, yo quisiera poder salvar su vida. Por eso yo apoyo, por la vida y la salud de las mujeres, que se puede interrumpir. Que no pueden accionar, pues, al respecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el llamado que ustedes realizan al personal de salud, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, etcétera, sobre cómo proceder ante una emergencia de salud, que algunas mujeres requieran, pues, de la interrupción del embarazo? ¿Qué podrían hacer ellos en este caso? Efectivamente, y una de las cosas que Alejandra planteaba, que es una gran necesidad, es que la estadística no invisibilice la problemática, porque efectivamente, otro efecto de esa penalización absoluta del aborto en El Salvador, es que no se registran los casos, y eso hace aparentarte que no existe, como que nos tapamos a las realidades, y eso creo que no es parte de lo que debe hacer un país en desarrollo, un país en formación democrática, sino que afrontar con seriedad y con responsabilidad las problemáticas. Si hacemos un llamado al personal médico, digamos, de que den su voz y traten de decir las implicaciones que tienen y el cuestionamiento en el que día a día cada una se somete, también hacemos un llamado a las mujeres, a las mujeres que también analicen más, que busquen información, que logren entender también esta dinámica y esta censura que realmente nos afecta a las mujeres, o la sufrimos a las mujeres, porque, digamos, es un hecho que, de alguna manera, compete y criminaliza a las mujeres. Entonces, creemos que eso es algo que también se debe de ir reflexionando y hablando en los grupos de mujeres. Debería ser un tema importante que todas las mujeres, aunque no estemos embarazadas en este momento y nunca lo cerramos, tenemos que tener información y no dejarnos llevar las mujeres son malvadas, las mujeres aquí, que es parte del discurso que genera esta criminalización absoluta. Bueno, lo importante es que ustedes nos han venido a compartir una perspectiva muy interesante sobre este tema. Agradecemos también por su presencia y sobre todo los conocimientos que siempre nos comparten aquí la audiencia de Ola El Salvador. Creo que también ya compartimos sus contactos y redes sociales para que mujeres también se acerquen a cualquier duda o consulta que quieran hacerles a sus respectivas redes sociales. Gracias, América Romualdo y también Alejandra Burgos que nos estaban acompañando en estos momentos. Pasamos con Georgina Cisneros.